A ti que de todo te ríes y que nunca piensas y que vives esperando que otros arreglen las cosas mientras tu disfrutas de lo que ellos consiguen Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar en tu vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos sin ternura A ti que aún puedes reír Tan solo vengo a pedirte un pequeño favor Que me des un minuto de tu tiempo mejor Para darte lo mío en mi mejor canción Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden Vengo a decirte de un niño sin abrigo 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 Gracias por ver el video